Y bienvenidos una vez más a su canal HaboSaints De parte de mi amigo Rino traemos una combinación explosiva casi casi satánica Que es entre Evil Saga y Afrodita con armadura divina La verdad es que es una dupla bastante interesante, bastante poderosa Así que los dejamos en el video, espero que se diviertan muchísimo éxito Gracias por ver el video Gracias por ver el video